bueno chicos como ustedes verán les aconsejo para comenzar con el armado del bastidor o sea de la caja primero pintar el frente porque cuando ya estén pasados los leds después se va a ser más dificultoso pintar o lo tenemos que volver a sacar y bueno entramos en ese de armar y desarmar que siempre puede traer algún inconveniente entonces le damos una buena manito de negro al frente de la caja y por detrás usando nuestra boli goma o puede ser cola de pegar o plasticola lo que sea en el fondo de la misma cajita vamos a ir ordenando los elementos de de la instalación ponemos pegaditos así ya no se mueven más tenemos acá ven como enciende pero aquí un trapito acá tenemos acá el interruptor para encender el rojo encendemos verde y ya nos queda pegado en el fondo de la caja donde cuando lo dejemos secar ya no se va a mover más como les explicaba hoy vamos poniendo los leds cada uno de ellos acá adentro con mucho cuidado les aconsejo por ahí que vayamos poniendo de a uno y con alguna cinta vamos a apagar lo que está encendido con alguna cinta ir pegando los cables en el fondo sería algo que podemos usar para que los mismos ya no no se muevan así de esta manera bueno con este vídeo ahora ya en el próximo vídeo perdón vamos a ver cómo queda armado listo y y y y y y y y y